Yo te conocí, morías en primavera Y me enamoré de ti, cuando te vi volver primera Pero me callé mi sentimiento, no tuve el valor de confesarte Y ahora que estoy solo, me atormenté en no besarte Quedaría en este instante para amarte Te he perdido mi ilusión, de tenerte para mí Se derrumba mi amor, pues con otro amor te vi Sé que nunca tú sabrás, que el secreto que adoré Solo fuiste para mí, el amor que yo soñé Yo te conocí, un día de primavera Y me enamoré de ti, cuando te vi volver primera Pero me callé mi sentimiento, no tuve el valor de confesarte Y ahora que estoy solo, me atormenté en no besarte Quedaría en este instante para amarte Se ha perdido mi ilusión, de tenerte para mí Se derrumba mi amor, pues con otro amor te vi Sé que nunca tú sabrás, que el secreto que adoré Solo fuiste para mí, el amor que yo soñé El amor que yo soñé Se derrumba mi amor, pues con otro amor que yo soñé Y ahora que yo soñé Gracias.